Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les tengo que dar una noticia que es importante y urgente para todos los que somos republicanos. Por favor, pongan mucha atención. Están ocurriendo robos de votos. Se robaron 700 votos este domingo en la votación que eran de nuestro candidato José Antonio Castro. Yo tengo una reunión grabada acá en un grupo de republicanos que estamos involucrados en organización para poder avanzar y poder cuidar a nuestros candidatos y todo eso. Y lo más importante es que tenemos que tratar de sumarnos a ser apoderados de mesa. Necesitamos 47.000 personas en todo Chile. Y si no, ofrecerse como vocales de mesa en caso de que ustedes lleguen y no estén compuestas las mesas, ofrecerse vocales de mesa para poder controlar esto. Esto es gravísimo. Lo que van a escuchar van a quedar impactados. Aquí lo voy a pasar desde mi teléfono al micrófono para que lo escuchen. Dame un segundo, por favor, porque esto es gravísimo. Y por favor, difundan, porque debemos controlar esto que no puede pasar. Esto no puede estar pasando en Chile. Nosotros tuvimos mesas en que abiertamente se le sacaron 20 votos a París y 20 votos a Cichel y se le sumaron a Boris. Bueno, ¿cómo es eso? Y logramos que se cuadraran... Bueno, sí, Gonzalo, se le escucha cortado. A ver, pues ya... Ale, yo le escucho, no, más bien. A ver. Yo le escucho, más bien. Cata, ¿tú le escuchas bien? Sí, perfecto. Yo le escucho, perfecto, Gonzalo. Dale, Gustavo. Y ahora... ¿Va a ser? No, escucha, escucha, escucha. Escucha, dale, dale. Ya. Entonces, bueno, la situación es esa. O sea, el robo de votos es una cosa masiva y fuerte. Aquí hay una organización nacional destinada a robarse los votos. Es una práctica chavista. Hay tecnología, hay formas de organización traídas de otros países. Por ejemplo, llama mucho la atención que en un local como el que yo estaba en Quinta Normal, había 28 mesas, y en 8 mesas había vocales que eran operadores políticos chavistas, ¿no? Y eso a vista y paciencia de todo el mundo. Incluso lo comenté con la jefa del Cervel. En el local, yo estaba en la escuela en Tumalal. En la Quinta Normal. Entonces, yo creo que es fundamental que tengamos un apoderado por mesa en la segunda vuelta. Ya niños, esa es la misión. Apoderado de mesa y vocal de mesa. Voten por CAS y vamos adelante.